Los chilenos decidieron este 25 de octubre por una aplastante mayoría del 77,9% reemplazar su actual constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se ha escrutado más del 60% de los votos en el histórico plebiscito surgido de las protestas de octubre de 2019. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación, se impone con un 79,06% la opción de la Convención Constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria. Las 155 personas que integrarán la Convención Ciudadana que redactará la nueva constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de nueve meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el nuevo texto de la nueva Carta Magna. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum ya en 2022 que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si la aprueban o la rechazan. El plebiscito fue fruto de un acuerdo político entre el oficialismo y casi todas las fuerzas de oposición para descomprimir la grave ola de protestas desatadas el año pasado contra la desigualdad y en favor de mejores servicios básicos. Desde el comienzo de la tarde, la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile se llenó de miles de personas para esperar el resultado del conteo de votos y celebrar desde muy pronto la tendencia que daba la victoria al cambio constitucional, festejos que continúan a estas horas y se reproducen en otras ciudades del país.